Más adelante, 7.18, René tiene más. Gracias compañeros, y como ven ustedes, estamos girando nuestro contenido alrededor del tema que más nos preocupa, que es la inseguridad ciudadana, los sicariatos y las extorsiones, algo que nos preocupa a todos. Y, por ejemplo, el Gremio de Transportistas, entre otras instituciones, pero sobre todo el Gremio de Transportistas, está exigiendo que se derogue la polémica, la tan polémica ley 32.108, que redefine y eleva los requisitos para calificar a una banda como organización criminal, privándole, según algunos, a la Fiscalía, al Ministerio Público, herramientas para combatir el crimen que nos abruma. También vamos a hablar de las leyes de terrorismo urbano, y, ojo, están exigiendo que el Congreso derogue, y por eso hemos invitado a dos congresistas aquí, a Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, y a Mérico Gonza, congresista de Perú Libre, quien está a favor de esta norma, porque fue Valdemar Serrón, uno de los líderes de su partido, quien la propuso, ¿no? El año pasado, y finalmente se aprobó. Y Ruth Luque, en cambio, está en contra, acorde con las exigencias del Colegio de Abogados de Lima, con el Gremio de Transportistas, con el Ministerio Público. Así que vamos a conversar sobre las implicancias de esta norma. ¿Realmente dificulta la lucha contra el crimen? Vamos a tratar de ponerle luz a esta oscuridad. ¿Cómo están, señores congresistas? Buenos días. Muchas gracias, muchas gracias. Empezamos con Ruth Luque, para que puntualmente nos explique por qué esta norma afecta la lucha contra el crimen organizado, tanto a nivel político, pero sobre todo a nivel extorsiones que nos abruman todos los días. Sí, muy buenos días. Mira, yo hay tres razones para mí, sustanciales, por las cuales esta norma tiene que ser derogada. Yo no veo ningún beneficio que pueda asegurar que se luche en favor, digamos, de la delincuencia y la organización criminal. Una primera cosa tiene que ver con el concepto mismo de organización criminal. Lo que han hecho con la modificación es elevar el concepto de la complejidad y han sujetado, digamos, el accionario de organización criminal a una cadena de valor económico. ¿Qué significa eso? En fin, los autores, los padres de la criatura nos dirán qué ha significado todo esto. Pero ese concepto... ¿Por qué complica poder atrapar a los extorsionadores y a los sicarios? Ya, mire, ¿sabe por qué? Porque esta tipificación genera, digamos, no solamente agregarle contenidos que antes no habían, sino porque incluso muchas investigaciones que ya estaban en curso, digamos, complejizan aún más el trabajo que ya hacía la fiscalía. ¿Y por qué razón en el caso del delito de organización criminal? Digamos, los legisladores a nivel internacional han optado por definiciones aún mucho más claras o en todo caso incluso hasta generales y hacer que el desarrollo jurisprudencial vaya avanzando. Porque la organización criminal como tal es una organización ilícita, pero que tiene una intervención económica en distintos delitos. No tiene una definición estática. Y creo que eso es importante entenderlo. Puede ingresar en tráfico, puede ingresar en temas de trata, minería ilegal, incluso narcotráfico, extorsiones, robo agravado, asalto en general. Y los estudios lo señalan. Tanto así que la propia convención de Palermo, que es un poco la que, digamos, ha orientado y de hecho nuestro país también ha suscrito, no tiene ni siquiera esa definición en ningún país de América Latina. Eso es lo primero. Y lo segundo, que creo que ya es conocido, tiene que ver con el tema del allanamiento. El allanamiento es una figura que permite al fiscal y con la policía actuar de sorpresa. ¿A quién le parece si íbamos punto por punto? Porque efectivamente el allanamiento antes se hacía sin presencia de un abogado, justamente para sorprender, ¿no? Pero eso vamos a hablar después porque vamos a ver la respuesta, Américo Donza, respecto a si esta normativa dificulta la lucha contra las extorsiones que usted está viendo, congresista, que nos abruman. Y mire los distritos que usted pretende representar, precisamente. Mire, ¿sabe qué haría yo? Aprovecharía el estado de emergencia, dispondría que los vehículos de las instituciones públicas, de las Fuerzas Armadas, de la Policía, de las universidades, de las municipalidades, haría una batida y metería ahí a todos los extranjeros ilegales y los dejaría en la frontera con Ecuador. Por ahí han venido, por ahí que se regresen. Porque ahí empieza el verdadero problema y que muchos no quieren ver ahí. Pero estamos hablando de la norma, por favor. La norma va a combatir esa delincuencia desmedida, producto de la ilegal. No, pero esa norma tiene que ver con la presencia de extranjeros. Tiene que ver, porque ¿quiénes han venido al Perú a llenar de delincuencia al país y a causar terror y hechos de sangre? Los ilegales indocumentados, al cual yo he propuesto... ¿Usted no es amigo de Maduro? Amigo, yo no soy amigo de Maduro, yo soy amigo de los peruanos. Pero no nos desviemos. Hablemos de la norma en concreto. Dice Ruth Luque y dice el Colegio de Abogados de Lima, dice el Ministerio Público, que dificulta la lucha contra los extorsionadores. De los extranjeros hablamos después. Particularmente, ¿cuál es su argumento para decir que no complica la lucha contra el crimen? Es que principalmente los que están extorsionando y haciendo escuela de la delincuencia sanguinaria mucho más cruel que anterior, son los extranjeros indocumentados que están aquí, a quienes yo me he enfrentado muchas veces. Y aquí la congresista Ruth Luque, el proyecto que yo presenté y impulsé en el Congreso... Pero no está respondiendo la pregunta, la congresista. Ahora, ¿querer confundir a la población que esta modificación que tiene hace un mes es responsable de toda la delincuencia que ha sucedido desde todo este tiempo atrás? Esta ley tiene del de 2000, y no es así como dicen que va. Lo que más bien hay grupos interesados dentro de la Fiscalía y los órganos de inteligencia del Estado que aprovechando este pánico han hecho un negociado con esta ley. Y lo que estamos haciendo es cerrar esa ventana para que realmente se enfoquen a combatir la delincuencia. ¿Qué ventana están cerrando? ¿Están abriendo? Es que la ley de organización criminal, basado justamente en lo que dice el mismo la Corte Suprema, Acuerdo Plenario 19, ya ha dado los argumentos para que no cualquier delito, sino los delitos graves, hechos de sangre, donde el Estado va a poner todos los esfuerzos escasos que ya tiene y no para distraerse en presunciones políticas, en líderes sociales. ¿Extrosión no es un delito grave? ¿El sicariato no es un delito grave y un hecho de sangre? Tiene delitos graves. La modificación que se ha hecho es a partir de seis años. El sicariato tiene más de 15, la extrosión tiene más de 15, la... Sí, pero se cometen en banda, se cometen en banda y respóndale a la congresista, por favor, en qué sentido no favorece, o sea, ¿por qué dice usted que no favorece a los extorsionadores? Ahora, los extorsionadores y los sicarios, de acuerdo a las críticas del Colegio de Abogados, por ejemplo, van a tener la valla más alta, es decir, el Ministerio Público va a tener más problemas para poder encauzar por organización criminal a estos miserables, gracias a esta norma. No, no es así, eso es falso, eso es distraer... Comenzista Luque, respóndale, por favor. A ver, algunas cositas, ¿no? Primero es un absurdo pretender afirmar que la delincuencia es producto de exportación de afuera. Eso es una locura. O sea, la delincuencia existe antes de la llegada de los venezolanos, ¿no es cierto? Así que creo que hay que dejar un poco, digamos, esta locura de la xenofobia, que de verdad, que pretender decir que todo lo venezolano... En fin, ahí hay medidas que tiene que hacer el gobierno para controlar mejor la migración, pero eso no tiene por qué afirmarse que es una causa. El segundo tema es que yo creo que era un tema también de forma. El debate que se ha dado sobre esta iniciativa, y el congresista Gonza fue presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, obvió las opiniones de los principales sectores sobre el tema. No había opinión del Ministerio Público, no había opinión del Poder Judicial, la opinión del Ministerio Justicia era en contra, no había opinión. Y cuando llegaron las opiniones, ya estaba en el Pleno. Es decir, hubo una decisión exprés para que esto rápidamente llegara. ¿Por qué si se quería mejorar la composición del delito de organización criminal y la lucha, no era acaso lo razonable que el legislador consensuara el texto con quienes van a ser afectados por este tema, que es el sistema de justicia? Porque finalmente los congresistas no van a ejecutar el acto, ¿no es cierto? No es nuestra función de definir cómo va a ser la investigación, sino asegurar que ese proceso de investigación se desarrolle de la mejor manera y brinde herramientas para no coaccionar, digamos, el ejercicio mismo de lo que están haciendo. Pero el congresista González dice que esto no impide la lucha contra las extorsiones. Impide, impide. Un ejemplo concreto. A ver, el ejemplo concreto. Hace poco en mi región, en mi región, capturaron una organización criminal que era de Colombia, que se dedicaban al tema de la trata. Esperaron más de ocho horas, más de ocho horas a su abogado, más de ocho horas. Y seguramente ellos van a decir, pero puede venir el abogado del Estado. Ya, pero eso tiene que ver también con lo otro. ¿Qué se trataba de esta organización con tema de trata de personas? Trata de personas. ¿Qué ha dicho la ley que han hecho? Han dicho que el fiscal, o sea, en este caso, el operador jurisdiccional, solo opera en estos casos cuando son delitos mayores a seis años. ¿Qué necesidad había de elevar el tema de los delitos? Luego han puesto el concepto del valor económico. ¿Cómo, en el caso de trata de personas, el fiscal ahora tiene que acreditar un conjunto de elementos que ya de por sí, que significa cadena de valor económico? Eso ni siquiera está definido en el dictamen. No está definido. Tal vez no lo puede explicar Américo Monza. ¿Qué significa cadena de valor económico, congresista? A ver, explíquenos. Si usted aprueba la norma, ¿qué significa cadena de valor económico en el caso de extorsión y trata de personas, por ejemplo? ¿Nos puede aclarar ese concepto? Sí, por supuesto. Aclarando el término xenofóbico, si garantizar la seguridad de los peruanos significa que soy xenofóbico, soy xenofóbico de los delincuentes que han venido a teñir de sangre el país y si fuimos peruanos, igual. Ahora, la colega está confundiendo. O sea, ¿se declara usted xenofóbico? De los delincuentes, de los criminales, de los peruanos de bien, soy amigo, porque de ellos... O sea, por su aspecto, no más. No, no, por su aspecto, por los que cometen hechos de sangre. Pero ese es el xenofóbico, pues. Por los que matan, ¿quién se va a identificar como un matón? Ajá. Ahí que quede claro. Ahora, la correcista está confundiendo los términos y los casos, ¿no? Confunde los criterios que se han consignado, que están de acorde a un acuerdo plenario 8 de 2019. Recínanos, por favor, la cadena económica. La cadena de valor. Solo delitos como el narcotráfico, que es su ganancia. La minería ilegal busca ganancia. La tala ilegal busca ganancia. ¿Y la extorsión no? La extorsión busca ganancia. Un feminicidio, que tiene hechos graves de cadena perpetua, pero ahí no busca ganancia, porque es un hecho más pasional. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, lo que hemos hecho... Un feminicidio no es una relación criminal, pues. Ya. Que tiene que estar compuesta por tres o más personas. Hay la otra figura que puede decir que está debajito de la relación, que es la banda criminal, que es hecho cometido por dos o más personas. Las normas están ahí. Echarle la culpa a la modificación que tiene un mes versus tanto tiempo que ha tenido esta norma y creer que está perfecta es la mentira más grande del país, porque aquí queremos tapar. Entonces, ¿no está siendo usted xenofóbico con los traportistas del Perú? No. Porque ellos exigen la derogación. No pongan palabras en el... No le pregunto. Le estoy preguntando. Perú Libre ha sido el que más ha apoyado al sector de traportistas. Pero ellos están pidiendo, exigiendo la derogatoria a esta norma, porque no sintonizan con lo que usted está diciendo. No, no. Se harán las modificaciones. En efecto, ya se ha convocado a mesas de trabajos en la Comisión de Justicia para ver en qué se puede perfeccionar. Esa es la idea de esta norma. Las normas no están escritas en piedra tampoco. Pero no vamos a responsabilizar aquí a una modificación... Pero usted, de Perú Libre, Perú Libre no votó a favor de que se debata hoy la derogatoria, sino que pase a la Comisión de Justicia dilatando aún más el pedido del pueblo. No, no. Es que mire, muchos colegios de abogados, especialistas, dijeron que querían participar. Y si eso pasaba directamente al pleno, no iban a tener ellos la oportunidad de debatir o de aportar. Entonces, en la Comisión de Trabajo de Justicia se va a hacer una mesa de trabajo y se va a recoger las modificaciones que necesita. Pero hay que ser claros aquí. La verdadera delincuencia, esa que ha venido de la migración descontrolada, de los responsables que ahora quieren criticar que el Congreso se va a hacer una modificación... Pero, congresista, estamos claros que hay un problema migratorio. Pero la delincuencia ya existía antes de este problema migratorio. Las extorsiones también existían antes de este problema migratorio. Y estamos hablando del aspecto técnico, de la norma que eleva, por ejemplo, apenas de seis años y las penas menores no pueden ser calificadas como organización criminal. Y si yo soy fiscal, voy a tener problemas, según ellos, para poder atrapar a estos miserables que nos abruman. No, aquí hay confusión. Todos los delitos no son organización criminal. Un delito común ya tiene su propia pena, su propia normativa en el Código Penal. La organización criminal es para delitos graves que causan hechos de sangre, que causan terror, que generan economías ilegales, conforme lo dice el Convenio de Palermo. Pero la extorsión también es eso, pues. También. La extorsión tiene 15 años de pena, así que no va a estar afuera. Ni siquiera el tráfico de influencia que tiene ocho años va a estar afuera. A ver. Mira, esta modificación no tiene ningún sustento. O sea, no hay ningún beneficio en favor de la población. Porque si eso fuera así, uno lee el dictamen y habría un desarrollo del beneficio de que mejora el sistema de justicia. Y no ha mejorado. Entonces creo que tiene que asumir los autores y los padres de esta iniciativa que tiene que ser derogada, me reafirman eso, es que no solo tiene que corregirse, tiene que derogarse. No lo han dicho solo posiciones como la mía, lo han dicho especialistas de distintas vertientes, lo han dicho empresarios, lo están diciendo los gremios. Pero incluso acá creo que hay que hacer un tema, es que detrás de esto, además una vez que se ha dado la ley, ¿quiénes han sido los primeros en solicitar acogerse al contenido de esta ley? ¿Quién? Esa es la percepción que tiene la población. ¿Quiénes han sido? Serrón. Personas que tienen sus bancadas representadas. El líder del partido. El señor Serrón. El señor Gons. Quienes están involucrados además en delitos de organización criminal. ¿No es acaso también el partido Fuerza Popular? Que también está involucrado. Entonces, ¿por qué no quieren derogarla? ¿Por qué no quieren entrar al debate público y que en el pleno podamos decir las cosas de manera abierta hacia la ciudadanía? Si ellos quieren defender la ley, bueno que la definan públicamente. Pero demos el debate público a la población, porque cuando esta norma entra en debate al pleno del Congreso, pueden ahí ver en un debate incluso semivirtual si no me equivoco, fueron posiciones sumamente básicas. Yo me opuse y luego se fue a la comisión permanente. Se fue a la comisión permanente y se aprobó sin ningún debate. Entonces, yo creo que hay que asumir que el costo que han generado con esta ley no es de lucha frontal hacia la delincuencia. Han atado de manos a la policía, que además a la policía que tanto defiende, han desbaratado la poca acción que puede hacer el Ministerio Público y claramente tiene intereses desde mi punto de vista para personajes políticos que bien quisieran beneficiarse del contenido de esta ley. Claro. Ahora, el Poder Judicial le negó la posibilidad a Cerrón de beneficiarse de esta norma y lo que decía el abogado Julio Rodríguez es que justamente el Poder Judicial es el filtro para que esta norma no se mal aplique. Pero en cualquier caso, señor Gonza, es cierto que al toque Cerrón apeló a la norma. Entonces uno dice, Américo Gonza trabaja para Perú Libre, no para el Perú. Fíjese que eso es mentira también. El doctor Cerrón no pidió en ningún momento ser beneficiado de esta ley. Él pidió acogerse a una ley que es otra de precrición de plazos que es distinta a esta, no como damos las cosas, no engañamos a los países. No es esa ley. No es esta ley. No es esta ley. Así que hay que decir las cosas con la verdad. Pero ese punto. A ver, la ley 32.108, hay varios actores políticos que están presuntamente investigados por este delito y sí han querido acogerse. Eso ha sido de conocimiento público. Ahora, hay otro conjunto de leyes, como la famosa ley de la prescripción también, no es cierto, que hay que mencionarlo, que es un paquetito de normas que también contribuyen y también han buscado acogerse. Pero señor Gonza, sí se buscó acogerse a esta norma. Entonces, yo creo que hay un mensaje político grave, no es cierto, porque, como vuelvo a decir, o sea, si queremos mejorar la lucha contra la delincuencia, o sea, creo que lo mínimo debió haber sido consensuar con los actores del sistema de justicia. Pero qué complicado, porque pensar que ustedes fueron aliados, ¿no? Y esta ley no ha sucedido. Ustedes eran aliados. Eso es lo que cuesta entender también. Ustedes trabajaban juntos y ahora, con el decurso de las cosas, están en situaciones contrarias. A ver, para empezar, creo que tenemos discrepancias. Yo he sido titular de la Comisión de Justicia, que hoy está aún se ha sido, no me equivoco, dos años. Pero ambos apoyaron al gobierno de Pedro Castillo. Y ha aprobado. Por supuesto, yo he votado por el señor Pedro Castillo. Yo he votado. Y el señor también, por supuesto. He votado por el señor Pedro Castillo, eso no lo voy a negar. Pero yo tengo discrepancias abiertas con las posiciones que plantea Perú Libre respecto a este tipo de modificaciones, como tengo discrepancias sobre pretender echarle toda la responsabilidad al Ministerio Público, porque esa es un poco la orientación ahora en la que va. La narrativa ahora, ¿no? Que de pronto, ahora, hay que generar el terrorismo urbano como la salvación al problema. Pero vamos a pasar ahora al punto, vamos a pasar al punto de los allanamientos, ¿no? Porque la norma también dice que para poder ejecutar un allanamiento, que son lo que hemos visto en la casa de Ina Boluarte, en la casa de Susana Villarán, en distintos actores políticos y también criminales de delincuencia común, ¿no? Lo que se exige ahora es la presencia de un abogado para poder ejecutar la medida. Entonces, eso, hay consenso también en que favorece a los criminales, señor Gonza. Mire, son las narrativas, las mentiras que dicen primero, Perú Libre, mi persona, somos de izquierda popular, la señora es del sector caviar. Pero mire, escúcheme. Bueno, después voy a responder por alusión porque... Si hay alguien que ha luchado contra la criminalidad, es mi persona y Perú Libre. Hemos apoyado la restitución de la administración a la Policía Nacional. Cuando ella dice, le han quitado las armas, más bien le estamos dando más armas. Hemos apoyado y hemos propuesto que los serenos estén capacitados, tengan equipamiento, tengan armas, inclusive armas letales. La señora también se opuso. Pero mire, aquí hay titulares que dicen, la Fiscalía libera a tres peligrosos extorsionadores que fueron detenidos con explosivos por presunta falta de pruebas. ¿Acaso los explosivos no son suficientes pruebas? Y son soltados por la Fiscalía y el Poder Judicial. ¿Qué tiene que ver la Policía y el Congreso? Y así podría leer, ¿no? Investigan a jueza que liberó a... Ya, pero el allanamiento, pues. Pero ya. Entonces, échale la culpa al allanamiento. O sea que, un proceso para juzgar a un matón que tiñe de sangre, que extorsiona, sicariatos, solamente se basaría en un allanamiento. Si no lo allano, ¿no lo puedo juzgar? ¿No lo puedo contener? Esa es la mentira más grande. Pero, señor Gonza, no se trata. Por supuesto que se le puede procesar, investigar y eventualmente sentenciar. Pero el allanamiento tiene que ver con el sector sorpresa. Y con esta norma estamos avisándole a estos miserables extorsionadores, al margen de lo político, oye, que venga tu abogado para recién entrar a tu casa, para recién entrar a tu guaría, a tu búnker, tiene que estar tu abogado presente, por si no, no puedo actuar. Y eso es lo que ustedes han aprobado en esa norma. Hay el proceso de flagrancia, donde puedes meter preso y condenar a un sicario en 72 horas. Y no tiene que ver nada con el allanamiento. Sí, pero si no hay flagrancia, me estás complicando el trabajo, dicen los fiscales. Esa es la mentira más grande. Lo que pasa es que han hecho de esta figura un tema mediático. Mira, señor Gonzo, o sea, imagínese, yo soy fiscal y quiero allanar su casa, llevo a su casa esperando encontrar pruebas, en un caso hipotético, por supuesto, y dicen no, stop, paren, porque tiene que estar el abogado del señor Gonza. Esa es una clara ventaja al delincuente, ¿o no? También, también, ese es falso. El allanamiento generalmente tiene tres etapas, tres grandes etapas que se pueden diferenciar. Y lo dice el artículo 214 del Código Procesal Penal. El primero es el de cerraje, donde llega la fiscalía y el policía, entra con autorización o sin autorización, rompiendo las puertas, y moviliza a las personas que están ahí, cierra entradas y salidas, puertas, ventanas. Tiene que estar el abogado. No está el abogado, no dice eso. Y a ver, mire, esa es otra mentira que ha dicho. Es que ya se lo leyeron, hay un video circulando en las redes sociales donde le leen la norma. Pero la ley obliga. Contéstenle ese punto, por favor. A ver, vamos a aclarar algunas cosas. Primero quiero responder sobre el tema caviar, porque cada vez que no hay argumento, recurren a la palabra caviar. Cada vez que no hay forma de cómo cuestionar objetivamente, recurren al término caviar. Así que ya estoy cansada de la palabra caviar. Escucho la caviariza. No es caviar usted. Y pretender, y pretender decir yo soy de izquierda popular, o sea, izquierda popular para generar una ley tan torpe de esta naturaleza, bueno, esa es la izquierda popular. Entonces, a ver, para aclarar, el allanamiento es una institución jurídica generada por el derecho para que la fiscalía, con apoyo de la policía, ingrese de sorpresa. De sorpresa. Es decir, yo tengo el conocimiento de la presunción de un delito, yo ingreso de sorpresa. Para obtener las pruebas. Para obtener las pruebas. ¿Qué han hecho con esta ley? Esta ley han dicho, de manera obligada, el abogado. El abogado. Y ahora ellos dicen, pero que venga el abogado del Estado. Bueno, hay que recordarle a los autores de esta ley, de que el derecho a la defensa es de libre elección. Yo investigado, en un allanamiento, puedo decir, yo no quiero ese abogado. Yo quiero el abogado de mi elección. Y dilatar la diligencia. Yo, exacto, dilatas la diligencia. Y el fiscal no puede ingresar, no puede ingresar. Ese deserraje que está diciendo, no puede ingresar. Pero además, acá, el tema de fondo ya ni siquiera es eso, porque no hay argumento. Ellos no quieren que se allanen. ¿Por qué estaba haciendo la fiscalía? ¿No estaba allanando despachos, domicilios de congresistas? Pues, lo que están protegiendo son sus propios allanamientos. Son los propios allanamientos. La izquierda popular. Porque no les gusta, no les gusta ahora que el Ministerio Público empiece a actuar un conjunto de investigaciones sobre distintos actos. Que hay que señalarlo, lamentablemente, la clase política está metida en una cantidad de investigaciones. A ver, señor Donza, ese punto concreto del allanamiento, léame, léame, por favor, el artículo donde, según usted, no es necesaria la presencia del abogado para el deserraje. Por favor. Mire, aquí está el protocolo de allanamiento que ha firmado el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior. Léanos el artículo pertinente, por favor. El artículo 214 señala que el allanamiento consiste en el deserraje, el registro y la cautación. Tres grandes etapas diferenciadas. Ok. El deserraje cuando la policía va con la fiscalía y rompe las puertas y toma el control del inmueble. Nadie sale, nadie entra, todos se quedan sentaditos allí, si hay que detenerlo, detienen los esposas. Luego viene una segunda etapa que es el registro. En el registro sí se tiene que necesitar un abogado de su libre elección. Y si no tiene, que es justamente para los que no tienen recursos. Vamos a ese punto, mire, mire, un ejemplo concreto. Me allanan la casa, no me allanan la casa, pero están de manos atadas las autoridades porque no pueden recopilar las pruebas. Y yo, en mi casa estoy adentro, y yo ponte mosca, esconde el celular, escóndelo, la droga, todo. No me va a negar, lo estamos viendo, ejemplos concretos hay. Perdón, le planteo ese ejemplo concreto, congresista Gonza, un allanamiento, ya, el deserraje, y yo estoy dentro de mi casa. Si usted fuese, hipotéticamente hablando, si fuésemos delincuentes, si usted fuese un delincuente, ¿cree que no va a esconder las pruebas? El sector sorpresa está ahí. Es que hay que decir las cosas. Pero le dan tiempo para esconder las pruebas. ¿En qué momento le das tiempo? Porque llegan de improvisto, de sorpresa, y toman el control de los inmuebles. No, no toman el control por afuera. ¿Por adentro? No, por ahí. No, por adentro, no. El deserraje, dice. No pueden ingresar. No pueden ingresar. Y ese protocolo que usted está leyendo es superior a una norma. La ley es superior. Eso es un derecho básico. Ustedes han modificado la ley y con la ley se han bajado ese protocolo. Por eso el Ministerio Público está atado. No es así. Está atado. No puede, no puede. El deserraje. El fiscal no puede ingresar. Porque lo que le dice el señor delincuente. Han ingresado. No tengo abogado. Bueno, hay que esperar cuatro o cinco horas. Señor Gonza, usted acaba de leer, acaba de leer. El deserraje. El registro. ¿Qué cosa es el registro? La recopilación de las pruebas. Entonces, el deserraje no sirve de nada si uno puede, por factor sorpresa, recopilar las pruebas. ¿Qué significa el deserraje? Que ingresas al inmueble, tomas el control y movilizas a las personas que están allí. Si es posible, si hay que detenerlo, detienes. Cierras ventanas y puertas. Y luego hay una segunda etapa, que es el registro. ¿Qué vas a encontrar? Con el abogado. Ahí está. Que llegue el abogado. Bingo, pues. No es bingo, porque ¿sabe qué? Es que es la clave. Porque esa ventana, después los vivos de las organizaciones criminales, los verdaderos delincuentes, utilizan para que más adelante se caiga ese proceso. Antes de esta ley, no lo usaban. Porque todo abogado sabe que el allanamiento es un factor sorpresa ante el conocimiento de una noticia criminal. Tú ingresas, ingresa la policía y recopila pruebas, aquellas que son conducentes para demostrar la responsabilidad penal sobre un delito de la naturaleza compleja. ¿Para qué se creó el allanamiento? Para figuras graves, para figuras como el delito de organización criminal, para delitos en los cuales hay, pues, economías ilícitas. Porque no hay forma que el Estado, en este caso el fiscal o la policía, esté atado y le diga, disculpa, te voy a allanar. ¿Y qué voy a hacer en tres, cuatro horas? Hay forma. Pero lo que parece que ignora el señor González... Entonces, lo que yo creo que aquí se está generando, se está intentando armar una historia para justificar y no reconocer el error que se ha cometido. Aquí se ha cometido un error. O sea, con el afán de pretender, digamos, no cuestionar el trabajo que se hacía, donde efectivamente habían allanamientos hacia diversos políticos, incluyendo congresistas, acá lo que han hecho es ponerle una llave al allanamiento. Y ahora están tercos y quieren justificar y quieren empezar a decir... ¿Está diciendo terco al señor González? Quieren empezar a decir... Hay terquedad, pues. Perdón. ¿Hay terquedad del señor González? Yo siento que hay terquedad, porque creo que hay que tener, digamos, una valoración concreta sobre los hechos. Esta ley, desde que se ha dado, ¿cuáles han sido los efectos que ya ha generado? No estamos viendo imágenes con relación al allanamiento. Policías que han dicho, estoy cinco horas esperando... Ocho horas. Ocho horas, como el caso en Abancaya, pasado lo mismo. El mismo caso Chibolín. Entonces, no podemos decir que se ha hecho bien. No se ha hecho bien. Por eso lo dicen especialistas de distintos lados. Y esos no son caviares, señor González. Colega, no son caviares. Estamos hablando de hechos concretos. Entonces, yo sí considero que esta ley debió ingresar al pleno del Congreso. Me hubiera gustado que haya un debate público para hablar sobre este tema. Y si hay que hacer ajustes normativos, hay que hacer, pero son precisiones muy concretas. Pero no se puede pretender decir que la responsabilidad tiene del Congreso de la República. Esa es la reflexión de fondo. Pero yo no me explico, lo acaban de llamar terco, señor Gonzá. He dicho que hay terco. Y lo que se ve es, hay una defensa rajatabla cuando usted mismo nos leyó la norma que tiene en sus manos diciendo que el allanamiento puede ser sorpresa. Pero para registrar las pruebas, que es el sentido del allanamiento, para recopilar las pruebas, utilizando esa sorpresa, tiene que llegar el abogado. Y hemos visto en el caso de Chibolín y hemos visto en varios otros casos cómo se demoran horas hasta que llegue el abogado, tiempo en el cual el delincuente tiene la posibilidad de esconder las pruebas y eso atenta contra la sociedad. No va a esconder pruebas, ¿sabe por qué? Porque le vuelvo a repetir, el deserraje no necesita la presencia del abogado. Incautas, inmovilizas, si quieres le pones más rocas a las personas que están ahí y en qué momento se va a desplazar. No hay forma. Ahora. No, no puedes ponerle más rocas a la persona que está ahí. ¿De dónde saca un peso? Lo inmovilizas, pues. ¿De dónde saca un peso? Pero si quieres inmovilizas. Ahora, yo le digo. No puedes inmovilizar dentro de tu casa, es tu domicilio. Y puedes allanarlo, pero no puedes detener a la persona dentro de su casa. Si usted fuese el investigado, quería. Espero acá tranquilo. Justamente, para eso es que necesita la presencia del abogado. Para que no te siembren pruebas, para que no te registren indebidamente. Y para garantizar más bien que este proceso luego llegue a buen puerto y se condena a la verdad responsable. Lo ha dicho, para que no registre. Ahí está. Ya lo admitió. Ahí está. Entonces, ahí está. Yo le digo. Acá hay una defensa, digamos, pro un hecho que claramente requiere un cambio diferente. Para que no te siembren pruebas. Yo aprovecho esta entrevista, de verdad, para solicitar públicamente a Perú Libre, porque ellos son los generadores de esta ley, que evalúen de verdad y revisen los efectos que se están generando. Porque ya no tiene que ver solamente con estos efectos jurídicos que distintas posiciones lo están mencionando. Tiene que ver porque el sentir hacia la población ya no es que se está legislando a favor de la ciudadanía. Entonces, esa para mí de verdad sería la invocación a Perú Libre, que reflexionen porque ellos son los autores de esta propuesta y ha sido el congresista el que ha generado el dictado. Claro que sí. Para eso está invitado. Odebrecht, ¿cuánto tiempo tiene investigándose? Casi ocho años, diez años. A Odebrecht le registraron, a Odebrecht lo allanaron, a Odebrecht le incautaron un sol, le registraron sus oficinas, sus domicilios. No dice nada, no dice nadie, algunos medios no dice nada a la colega. Entonces, al Club de la Construcción le allanaron y no me digan que es culpa de la modificación de esta norma. O sea, cuando se trata de los peruanos del común... Perdón, pero allanaron a todas las fuerzas políticas, a Ollantumala, a Susana Villarán, a Keiko Fujimori, a los partidos... Allanaron a Odebrecht, y esta ley de inversión criminal, ¿hay preso alguno por la organización criminal, la más grande, la organización corrupta? ¿Pero qué tiene que ver eso? No, es que ahí no le aplican la norma, pues. O sea, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Bueno, ahora va a ser más difícil todavía, pues usted está reclamando... Pero esta ley no la han aplicado antes. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es, más bien, garantizando que jueces y fiscales que han lucrado con este tipo de vacíos que hay en la norma, una norma que tiene 24 años, donde negocian, por ejemplo, la filtración de carpetas fiscales a la prensa, nadie lo va a negar, donde le devuelven cargamento de oro ilegal con el mismo, solo decisión de la fiscalía, cuando no tienen control. A eso se han dedicado. Bueno, pero un segundo, señor González, usted acaba de hablar, acaba de decir, donde negocian la devolución de oro ilegal. ¿Ese allanamiento fue dilatado por su norma? No, estamos hablando de un... Demoraron horas para poder ingresar porque no llegaba el abogado en el caso Chibolín. Entonces... Pero por eso... No, pero, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero por eso la fiscalía tiene que coordinar con la defensa pública, para que en el caso de que no haya un abogado, como en un proceso oral, donde el juez cita a un abogado de oficio, en el caso no llegue el abogado del imputado, igual en este caso, para que le dé validez más bien a un hecho, que más adelante puedan, inclusive... Ya, pero ya se eliminó el factor sorpresa, pues. No se va a eliminar el factor sorpresa, no engañemos a la población. Pero, pero a ver, a ver, mire, mire, disculpe, voy a hacer acá, este, teatro, ¿no? Yo estoy en mi casa, me allanan, entran, somos la policía y la fiscalía. Ya, ok, entonces, pero no puedo... Nadie se mueve. Ya, vamos a ver un video, uno de estos operativos recientes, por favor. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería ahora la cosa? A ver, señor delincuente. Hola, ¿de parte de quién? ¿Qué tal, señor delincuente? ¿Es usted? Sí, ven. ¿Cómo está? Somos de la fiscalía, hemos venido con la policía porque vamos a allanarlo. Ay, ajá. ¿Se encontrará presente su abogado? No, no está. ¿No? ¡Ay, qué pena! Es que, es que si no está su abogado, no podemos entrar, no podemos allanarlo. Claro, pi. Dígame, ¿usted sería tan amable de llamarlo, por favor? Claro, me causa, pero ¿esperas? Sí, claro, esperamos. Dos horas después. Buenas, ¿qué tal? Disculpe que lo moleste nuevamente, señor delincuente, pero es que ya pasaron dos horas, tenemos que hacer... ¿Logró hablar con su abogado? Está de viaje. ¡Ay, está de viaje! Bueno, hagamos una cosa, ¿sí? La próxima semana volvemos. Cámelo y que esté acá presente y volvemos. Ya, acá. Más bien, le pido un favor, no vaya a eliminar la evidencia, pues. No, papi, ¿cómo crees? Ok, muchas gracias, ¿ah? Nos vemos. A ti, mano, nos vemos. Y salúdamelo, colega de Congreso. Mire, mire, señor Gonza, estamos sacando un debate técnico, pero lo que estamos viendo en la opinión pública, en el pueblo que usted dice representar, por eso se autodenomina izquierda popular, de pueblo. El pueblo, lo popular que usted dice representar, caviarizando a la señora Luque, dice que lo que ustedes están haciendo está mal, está mal. Están repartiendo videos, haciendo parodias e inclusive en las encuestas indican y los gremios indican que quieren derogar esa norma, que esa norma está mal. Entonces, ¿qué más popular que el transporte público? Y si usted es izquierda popular, tendría que escucharlos y lo que yo estoy observando acá, con todo respeto, es que está defendiendo a los líderes políticos. Mire, se va a conformar una mesa de trabajo en la Comisión de Justicia, donde se va a convocar nuevamente especialistas, a los transportistas, aquí le mando un saludo. Pero mire, yo tengo acá... ¿Pero no quieren saludos, quieren la derogación de la norma? Yo tengo el protocolo de actuación de la DIVIAD, y en su interior señalan que cuando ellos realizan el allanamiento, lo dicen textualmente, y aquí le muestro, si quiere le dejo después, dice, en caso de que el allanado no tenga abogado, se debe llamar abogados de IDL. Ah, al abogado de IDL, sí, de una ONG que está comprometida, que litiga con jueces y fiscales, que capacita jueces y fiscales, ¿y por qué en vez de llamar a IDL no dicen llamar a la defensa pública? ¿Por qué el abogado de un privado, si lo llamo? Porque ahí tienen sus negociados los fiscales, pues. Pero eso no es en la norma. Está en el protocolo de actuación de la DIVIAD. Ya no, no tiene que llamar a una voz de él, es imposible que se... Acá lo dice, pues no seamos tercos, acá lo dice. Bueno, acá se... Como el... Pero... Es imposible, eso es inconstitucional, no lo puedes apelar a un organismo privado. No, de verdad, mire... Pero acá está, pues, pero termino, pues. Yo, de verdad, cada vez que se quiere debatir objetivamente, porque acá hay que hablar de hechos concretos. Aquí lo que está demostrado con esta ley, con hechos concretos, es que se ha amarrado la mano de la policía, de la fiscalía, esa policía que tanto defienden, también la han atado. Entonces, se intenta decir, la ONG, el caviares, los venezolanos, etcétera, y no se está asumiendo, y no hay una autocrítica de que esta ley se ha generado sin las opiniones de la ley. Este es el resultado. Este es el resultado de una ley que han acelerado. Mi hipótesis, y ya lo he dicho públicamente, es que lo que se está buscando con esta ley no es beneficiar a la población, sino beneficiarse casos que muchos políticos tienen. ¿Y quién le estaría dando indicaciones? ¿Quiénes están...? Pero le hago una pregunta. ¿Quién le estaría dando indicaciones al señor Gonza, según su hipótesis, para que defienda... A ver, no estoy diciendo que le están dando indicaciones al señor Gonza, porque creo que el señor Gonza expresa, más bien, una posición de Perú Libre, que son quienes han generado esta norma. ¿No es cierto? O sea, él expresa esa posición, y creo que lo ha dicho de manera pública. Mi cuestionamiento es que detrás de esta norma hay actores políticos investigados por el delito de organización criminal, y eso es público. Conflicto de intereses total. Exacto. Entonces, incluso hasta con ese tema, digamos, se han generado estos conflictos de intereses. Ha pasado con esta ley, ha pasado con la prescripción, ha pasado con el caso de la minería ilegal, y lo ha mencionado. En un pleno, a las nueve de la noche, se han bajado sin dictamen y han derogado el único artículo que en este momento podía hacerle frente a la minería ilegal. ¿Qué decía ese artículo? Y lo derogaron el diciembre del 2023. Decía que se tenía que exigir a partir de este año licencia de uso de explosivos y la licencia de autorización. Algo tan básico en la minería ilegal. Eso es un tema. Y se lo bajaron. Son varios temas. Eso no afecta también a la organización criminal. Por supuesto. Por supuesto. Pero lo que nos preocupa en este momento, congresista, en este momento puntual, es lo del allanamiento y el tema de los requisitos para definir lo que es una organización criminal. Pero aquí, tratando de ser lo más objetivo posible, señor Gonza, no nos ha podido demostrar usted que el allanamiento redefinido ahora con esta nueva norma no favorece a los delincuentes. Porque dos más dos son cuatro. Si yo estoy en un domicilio, como ha pasado en el ejemplo que hemos pasado con las redes sociales, si yo estoy en mi domicilio, llega la fiscalía y la policía y no pueden recopilar las pruebas que habría en mi casa hasta que llegue el abogado, tengo tiempo, no pueden recopilarlas, porque tiene que llegar. Usted ha descrito las etapas procesales y hay un debido proceso. Entonces, si yo, fiscal, recopilo las pruebas sin el abogado, hay un atentado al debido proceso. Por lo tanto, están sobreprotegiendo a los investigados. Los vacíos, ¿a quiénes le benefician? Los vacíos, porque no me digan que una ley que tiene 24 años es perfecta. Los vacíos le benefician a los delincuentes y a los fiscales que hacen su negociado. Porque así como dicen, no llames a la defensa pública, sino llaman a IDL, son terceros abogados a los que ellos de ahí hacen su negociado. Contrata a este abogado porque ese te va a defender y te dejo libre. Y reciben recursos de partidas secretas de inteligencia para hacer reglajes. Por eso quieren que la ley de reducción criminal no tenga los requisitos como establece las normas internacionales comparadas, sino que tenga libre para cualquier delito menor. Pero quiero entender, quiero hacerle una pregunta, ¿verdad? Quiero hacerle una pregunta con Cristina Gonza, porque Cristina Gonza está diciendo que han metido el tema del abogado en allanamiento para evitar hacer un negociado. O sea, eso es lo que le estoy entendiendo. O sea, que han hecho la obligatoriedad del abogado para evitar un negociado. Es decir, en su lógica, el congresista Gonza, el allanamiento sin el abogado era un negociado antes. Entonces, yo quisiera que me diga cuántos negocios, no sé, o sea, me parece muy grave lo que está diciendo. Pero pregúntesele, mírelo, mírelo. Señor Gonza, pobrecista, ¿cuántos negociados, digamos, se han desbaratado con esta ley? Porque lo que está afirmando es que prácticamente el Ministerio Público hacían su negocio, digamos, aprovechándose que no habían abogados. Y en el fondo se está perdiendo el sentido del allanamiento. El allanamiento era un factor sorpresa. Entonces, aclárenos, por favor, digamos, qué negociados ilícitos se han desbaratado. El negociado de haberle devolvido un encargamiento de oro ilegal, el negociado de contratar abogados de IDL para que defienda cuando hay abogados de la defensa pública, el abogado de Odebrecht, que más bien, en vez de que Odebrecht pague reparación civil al Estado, el Estado le ha tenido que pagar a Odebrecht. Todo ese negociado que hay unos sectores que defienden, donde la misma Constitución señala en el artículo 139, inciso 14, que todo investigado, todo investigado tiene derecho a tener un abogado en toda etapa del proceso. Y el allanamiento es una etapa del proceso. Y más adelante, por eso... Está admitiendo que se necesita un abogado, entonces, ya, ya está. En toda etapa del proceso. Porque, ¿qué pasa ahí más adelante? Los verdaderos delincuentes criminales alegan más adelante que no se les respetó el debido proceso y el fiscal con esto negoció... Gracias a esa norma van a poder alegarlo. La norma ya está, está en la norma, ya está establecido que debe tener un abogado... Igual como en un proceso penal, cuando hay un juicio oral, el juez cita a un abogado de oficio cuando el del... Sí, pero el allanamiento tiene una naturaleza sorpresiva que usted no está reconociendo. Está, está allanada sorpresiva. Respóndale, por favor, para ir terminando, congresista Luz. Sí, no, acá no hay ningún beneficio de la ley. Para mí esa es la conclusión. Lo que se ha más bien intentado es generar un conjunto de hechos para salvarse a sí mismos. Ok. ¿No? Este, y yo espero, de verdad, que no escuchando, digamos, a las posiciones ultraminoritarias que somos en el Congreso, sino que escuchen a la población. A los gremios, ¿no? Y la población rechaza mayoritaria y contundentemente esta norma porque no es pro-seguridad, es pro-delincuencia. Para terminar, tenemos a jueces y fiscales que con dos años de fiscal, tienen inmuebles en zonas residenciales, autos de hasta gama, con el supuesto lucha contra la criminalidad. Han hecho su negocio, eso no nos queda duda. Y lo que nosotros queremos hacer es más bien cerrar esos vacíos para que realmente se persiga al delincuente, al verdadero delincuente, y no llenemos las cifras de gente inocente. ¿Entonces le está diciendo no al gremio de transportistas? No, no le estoy diciendo que no. Porque ellos están exigiendo la erogatoria. Se va a trabajar con ellos una vez el trabajo. No exige la erogatoria. Se va, se devorará seguramente. Lo concreto es que su postura, sustentada con sus propios argumentos, está de espaldas al gremio de transportistas. No está de espaldas. Más bien, estoy impulsando para que se luche realmente con la criminalidad y no hagan negociar objeto. Se viene otro paro, por si es que no lo erogan. Se viene otro paro. Se va a hacer una vez el trabajo en la comisión. En la comisión de justicia. Ojalá, ojalá que haya un consenso, haya un debate apropiado porque estamos en emergencia y estamos realmente en una situación muy sensible. Muchas gracias a ambos, al congresista Américo Gonza de Perú Libre y a la congresista Ruth Luque de la bancada Bloque Democrático Popular. Vamos a ver.